de Noticias Caracol ahora. Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora nuevamente una polémica sacude al Senado de la República esta vez por una autorización otorgada por 69 congresistas en una carta del 17 de julio en donde permiten una cooperación militar sin tránsito de tropas estadounidenses en Colombia. Esta carta fue enviada para que el gobierno nacional pudiera responder al fallo del Tribunal de Bogotá que había ordenado suspender las actividades de esta misión y así reactivar las labores de asesoría que venían adelantando los militares estadounidenses. Pues la polémica nace porque esa decisión no fue tomada en plenaria. Para analizar esta decisión tomada por los 69 senadores y firmada por Lidio García en ese entonces presidente del Senado tenemos entonces contacto con Juan Manuel Charri, abogado constitucionalista Doctor Charri, bienvenido a Sala de Prensa ¿Cómo está? Muy buenas noches y buenas noches a todos los televidentes. ¿Cómo analiza usted esta situación? A ver, a mí me parece que se le pretende dar cumplimiento a la decisión del Tribunal Administrativo que tutela los derechos de los congresistas que solicitaron la tutela pero lo hicieron en una forma equivocada porque si bien comparto la decisión de que no hay tránsito de tropas extranjeras sino lo que hay es un acuerdo de cooperación con una nación amiga en donde unos militares vienen en una misión especial de colaboración le faltó forma a la decisión o sea las autoridades públicas tienen que expresarse mediante actos que tengan forma sea una resolución un decreto una ley y en este caso pues debían haber sometido la decisión de cumplimiento de la orden de tutela y de trámite en el Senado a través de una proposición o de un trámite que se registrara en secretaría que fuera la plenaria que fuera sometido a debate y a una posterior votación en este caso lo que tenemos es una carta del presidente del Senado donde manifiesta que 69 senadores se han puesto de acuerdo en que no se trata de un tránsito de tropas extranjeras y que ellos autorizan o ejercen control político sobre la decisión de la cooperación que hay entre Estados Unidos y Colombia en materia militar pues por su parte los senadores doctor Charly argumentan que al no ser tránsito de tropas no debía consultarse al Congreso por parte del gobierno usted que opina de esto yo creo que se equivocan porque el tema ya lo resolvió un juez de la República en donde dice que debía someterse al Congreso el Congreso debía haber tramitado esa solicitud y digamos aceptarla rechazarla o tramitarla pero por los causes ordinarios del funcionamiento del Congreso que son los debates y las votaciones ¿y qué se puede inferir del silencio del gobierno frente a esta polémica doctor? pues yo diría Daniela que más allá del gobierno finalmente el que tiene que analizar esa respuesta es el tribunal administrativo quien fue la autoridad que dio la orden de acudir al Senado de la República para tramitar lo que consideró equivocadamente un control político porque realmente es una competencia que la constitución le da al Senado de autorizar el tránsito de tropas extranjeras y entonces allá juzgará el tribunal si está bien tramitado o no y si hay lugar a una corrección o a un desacato o a una medida adicional por parte del juez claro entonces doctor usted cree que esta decisión definitivamente tuvo que tomarse de otra manera tuvo que debatirse en el Senado sí en mi opinión la decisión es una decisión que no tiene forma que no tiene trámite sino es una comunicación del presidente del Senado donde manifiesta que otros senadores están de acuerdo pero le faltaron las ritualidades del trámite legislativo propio de una cámara del congreso que como le anotaba debe estar tramitado en secretaría con una ponencia someterlo a debate y después a votación y ahora ¿qué puede pasar? ¿se puede caer esta decisión? pues yo creería que lo más probable es que el tribunal administrativo insistiera en que se tramitara correctamente en el Senado lo que ordenó que es que el Senado se pronuncie sobre el tránsito de tropas extranjeras y bien podría reiterar esta posición en el sentido de que para el Senado de la República no hay tránsito de tropas extranjeras sino una cooperación con una nación amiga pero lo debe hacer formalmente o sea debemos conocer quiénes votaron a favor quiénes en contra qué proposiciones hubo cuál fue derrotada y cuál fue aprobada finalmente doctor Charri para algunos pues se trata de un problema de forma y no de fondo pero ¿por qué es importante para usted que realmente se cumpla el trámite como debía ser para usted y pues en general estamos hablando de un proceso que debía cumplir cierto trámite entonces ¿por qué es importante que realmente se hubiera cumplido de esa manera que usted nos plantea? porque las autoridades públicas todas están sometidas al principio de legalidad o sea solamente pueden hacer aquello que la constitución o la ley les permite y la forma es parte de un derecho fundamental que es el debido proceso y en ese debido proceso se realizan otros procesos por ejemplo los derechos de las minorías por ejemplo la consignación de los votos disidentes la posibilidad de presentar otras alternativas de haber otras ponencias esas ponencias pueden ser aceptadas derrotadas o modificadas ese trámite es importante para que haya deliberación participación de las minorías representación política y por eso las formas de alguna manera realizan el debido proceso en este caso debido proceso digamos legislativo legislativo doctor lo primero en el tema de tránsito de tropas extranjeras tuvimos una discusión similar en el año 2003 pero no se dio esta ausencia de forma pero fíjese usted que en la refrendación del acuerdo final con las FARC que debía ser refrendado mediante plebiscito que fue no refrendado porque ganó el no terminaron refrendando el acuerdo mediante una simple proposición en el congreso de la república que se tramitó con votación pero que no tenía un procedimiento establecido en la ley quinta y digamos que se logró por la puerta de atrás la refrendación del acuerdo final con una simple manifestación de una proposición en el congreso de la república que interesante porque vale la pena pues sí reflexionar sobre esos casos que se han presentado en nuestro país al respecto y con el tema de la presencia de militares estadounidenses de nuestro país usted que opina al respecto doctor Charry bueno lo opiné en el año 2003 y lo reiteré con esta decisión del tribunal administrativo que me parece equivocada que no es un tema de tránsito de tropas extranjeras es un tema de un acuerdo de cooperación militar que está en un tratado público que tiene ley aprobatoria desde 1952 hay otro tratado de 1974 y entonces estamos ante el cumplimiento de un tratado público bilateral no ante el tránsito de tropas extranjeras la génesis de la norma que le da esa competencia al senado de la república era pensando en el ritmo de panamá si había un conflicto entre naciones amigas y tenían que pasar por territorio colombiano se quería preservar la neutralidad de colombia o por lo menos estudiar la situación para ver si colombia iba a ser más próxima a un país que estuviera en conflicto que a otro esa es la razón primigenia por la cual existe esa competencia pero acá no se da el caso acá no hay tránsito de tropas que vayan vía venezuela o vayan a otra nación para cumplir un operativo militar acá hay una cooperación entre fuerzas militares donde vienen unas a ayudarse a otras y está previsto en una ley de la república o sea no sólo no sólo intervino el senado sino la cámara y el senado en la aprobación de un tratado público de manera que me parece equivocada la decisión del tribunal cuando se dice equivocada también se podría interpretar como una violación a la constitución doctor charri no yo creo que aquí los jueces tienen un margen de interpretación esta norma de tránsito de tropas extranjeras pues ha sido una norma de muy poca aplicación tenemos el caso del 2003 o sea pasaron más de 15 o 17 años para volver a un caso similar entonces es un tema de interpretación pero me parece que el tribunal se equivocó y le hizo el juego a los senadores minoritarios para tutelar un supuesto derecho acudiendo a una tesis foránea del tribunal constitucional español de que se le puede tutelar a los congresistas derechos relativos a sus funciones olvidando que ellos debían haber tramitado su reclamación ante la mesa directiva del senado cosa que no hicieron doctor charri a mí me gustaría que tengamos en cuenta también a nuestros televidentes porque sé que este es un tema un poco denso o confuso y muchos pues lo desconocen muchos de nuestros televidentes que expliquemos gráficamente un poco ese paso a paso que se debe seguir en este proceso porque termina el tribunal involucrado en esta decisión para que también nuestros televidentes se lleven una idea un poco más práctica de esta polémica que se ha despertado a raíz de esa autorización otorgada por los 69 congresistas en una carta bueno a ver si mi memoria no me falla tal vez el gobierno nacional informó que iba a venir un grupo de militares norteamericanos y fue una información verbal en el congreso de la república lo que despertó que un grupo de senadores pues alertara que debía darse cumplimiento con la norma constitucional donde el senado es quien autoriza el tránsito de tropas extranjeras en el territorio colombiano el gobierno sostuvo que no era aplicable esa norma porque no había tal tránsito y que había unos tratados internacionales que permitían esa visita de militares norteamericanos lo cierto es que un grupo de senadores mediante acción de tutela pues acude al juez constitucional y ese juez constitucional en segunda instancia si mal no estoy les da la razón les dice ustedes como senadores pueden acudir al juez de tutela de acuerdo a la tesis que mencioné del tribunal español y pueden ser tutelados sus derechos acá se debía haber tramitado esa autorización por parte del senado digamos que el gobierno se equivocó a juicio del tribunal no había otro medio de defensa judicial si lo había y entonces ordena que se tramite ante el senado tal autorización pero le da la orden al gobierno nacional le dice al gobierno usted tiene que tomar las medidas para que se realice digamos esa competencia constitucional el gobierno lo hace y lo que obtiene es una respuesta del presidente del senado que es una comunicación donde le manifiesta que 69 senadores que constituyen una mayoría muy superior a la mayoría absoluta del senado están de acuerdo en que se trata de una medida de cooperación y que en consecuencia se entiende tramitada la solicitud del gobierno nacional bueno pues ya veremos entonces qué pasa doctor charri usted ha sido muy amable gracias por acompañarnos por explicarnos un poco más en detalle esa situación que se está presentando hoy en el país y nuevamente pues gracias por acompañarnos en sala de prensa de noticias caracol ahora gracias por seguir con nosotros somos sala de prensa ahora saludamos a Ricardo Ospina director de servicios informativos de Blue Radio que nos cuenta que tiene hoy en su radar Ricardo hola muy buenas noches hoy entra en el radar aquí en sala de prensa en noticias caracol ahora la elección que estaba cantada pero que hoy se oficializó de Margarita Cabello Blanco hasta hace muy pocos días ministra de justicia del presidente Iván Duque como nueva procuradora general de la nación con 83 votos en el senado de la república en una sesión plenaria atípica porque desde hace cerca de 5 meses no había una asistencia presencial de todos sus integrantes por cuenta de la pandemia hoy con 83 votos como lo decimos Cabello Blanco estuvo por encima de Juan Carlos Cortés y de Wilson Ruiz quienes eran sus contrincantes aquí se han dado varias cosas importantes Margarita Cabello ha tenido una larga carrera en la rama judicial y ahora es la jefe de la procuraduría a propósito ha emitido un comunicado en el que informa que guardará prudente silencio a partir de este momento y hasta el 16 de enero del año entrante que será la fecha en la que Fernando Carrillo termine su ejercicio como jefe de la procuraduría general de la nación dice la doctora Cabello Blanco que quiere evitar cualquier tipo de interferencia o que haya confusión en torno a la posibilidad de que Fernando Carrillo continúe siendo como efectivamente lo será el procurador general de Colombia han llovido críticas desde varios sectores frente a esta elección por una parte porque consideran esos analistas y otros sectores políticos que no hay independencia que el procurador general de la nación tendría que ser un funcionario que garantizara el sistema de pesos y contrapesos que están en la constitución colombiana y que en este caso la cercanía de Margarita Cabello con el presidente Iván Duque de hecho hasta hace pocos días como lo decimos fue su ministra de justicia pues en principio no permitirían que se vislumbrara tan claramente esa independencia en el momento de emprender acciones disciplinarias contra funcionarios del gobierno nacional sin embargo tiene una oportunidad de oro la doctora Cabello Blanco que tiene una larga trayectoria en la rama judicial fue procuradora delegada durante la jefatura de Alejandro Ordóñez pero también fue integrante de la corte suprema de justicia de hecho fue su presidenta y fue magistrada hasta hace algunos meses el reto por delante es fundamental porque tendrá que sacudirse de esas voces que dicen que solamente podría tener algún tipo de características que eventualmente no le dieran la independencia frente al gobierno del presidente Iván Duque el 16 de enero veremos cuáles son los lineamientos más importantes de esta procuraduría aunque ya anticipó que irá de frente contra la corrupción que también estará acompañando permanentemente a los funcionarios en las regiones y que además de todo y esto es muy importante se trata de la primera mujer en más de 100 años de la institución de la procuraduría que ocupa el cargo de jefe del ministerio público gracias Ricardo así llegamos al final los dejamos ahora con signo pesos una vez más gracias por conectarse con nosotros somos Sala de Prensa de Noticias Caracol ahora buenas noches y ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.